Con la finalidad de hacer un llamado a la sociedad por los efectos del cambio climático y la necesidad de crear un área marina protegida en la Antártida Oriental, el británico Louis Pugh nadó un kilómetro en un lago supraglaciar sin protección térmica. El atleta busca que este acto sirva para establecer un área marina protegida en esta zona geográfica que ayude a mantener la salud de los océanos y evitar una mayor degradación. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estas soluciones basadas en la naturaleza resultan ser particularmente efectivas cuando se desarrollan como parte de un plan de gestión más amplio. Pugh es la primera persona en completar un recorrido de larga distancia en todos los océanos del mundo y hasta la fecha ha sido pionero en nadar en los lugares más famosos.